Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a la continuación del evento de los dragartos, de invasión de dragartitos. Primero vamos a recoger a ver cómo han ido las recompensas, vale, el extra todo bien, protogemas bien, a ver, todo bien, si no falla esto, no, extra todo bien, como mola esto. Pues vamos a seguir a por el extra, a ver, aquí que piden hielo y tierra, pues hielo vamos a meter a esta, y de tierra vamos a meter al albedito, y 100% perfectito, siguiente, tengo que meter a otro, pues metemos a otro, no pasa nada, metemos a esta mismo. A la pobre, a la pobre tú, vale, aquí necesitamos electricidad y hielo, vale chicos, entonces vamos a meter a estas dos, vamos a meter a esta que quien, o a esta, a esta mismo, venga, gracias, gracias, seguimos con la proyector mercantil, la proyector mercantil, aquí que necesitamos fuego y electro, no, pues mira, metemos a este, metemos a este, y metemos a un diluc que nunca falla, tío, ahí venga, siguiente. Y ahora de B, a ver, cuerno, mora, eso, eso. Pues voy a ir a por el cuernito, venga, sin miedo, aquí necesitamos más cosas, mira, vamos a meter a la GYM, al, 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 eli lu, nuestro, claro. Y, y, y vamos a meter a un señor Chia, mira el S zou, hay un 20碑 y tréptito potente, y ya está, no sé si necesitan nada más, ya estaría esta, ¿vale? Ahora, vamos a la parte importante Ya se ha desbloqueado el primer busca y captura de los dragoncitos, ¿vale? Así que vamos a ir a por ellos El primero lo tenemos aquí, justo al lado de la visión Mira, perfectísimo, perfectísimo Vamos a meterle las portales aquí y vamos para ahí No tiene mucho misterio Vamos a ver Cómo encontrar a estos dragoncitos No creo que tenga mucho misterio, ¿no? Yo creo que es facilito esto A ver, a ver Y luego creo que tenía como para una tiradilla Sí, 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 sí No, 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 sí, sí, sí Que son 160 A ver, con este equipo puedo ir bien para... No sé, vaya, con este mismo no pasa nada Aunque al juntarse tanto es el ser tan pesados A lo mejor el Diluc no... No, me están siguiendo, tío Si son los dragartos estos de las pelotillas Que ya sé cuáles son A ver Buah, se me marca en el mapa, perfecto Vamos a coger al Chao Vamos a pegar al señor Chao Señor Chao, señor Chao Con la ulti Al Bennett Iré más safe, ¿sabes? Iré por los safe Y aquí vamos a meter... Si, esto mismo puede ir bien, ¿no? Yo creo que sí Inclusive Inclusive, inclusive vamos a meter... ¿Dónde tengo otro de... Ah, ahí está Porque si tenemos el bono este de Geo Perfecto, perfecto Perfectísimo Ya está Todo el carril va a hacer el... El Chao y el Song Lee Y las demás, pues, por poner escudillo y poca cosa más No, no Tu, 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 tu A ver, vamos por aquí De Tranquis A ver, la energía Como se nota que no tengo dos de viento, eh Que antes siempre usaba al Betty y al Chao juntos Ahora aquí, pues... La estamina Y quieras que no Se nota un huevo A ver, y yo... Por un libro de cinco libros moradillos, eh Está bien, está bien A ver qué hay que hacer aquí Vale Aquí tenemos Busca pistas Busca pistas Pues vale, las únicas pistas es esto, ¿no? Vale, supongo que sí Pero vamos a curarlo, ¿no? Voy a entrar un poquillo ahí No, esto no, hombre Vale, ¿y ahora qué? Vale, han salido Perfecto Vamos a hacer La chetadiña Uno La chetadiña Dos La chetadiña Tres La chetadiña Cuatro La chetadiña Cinco La chetadiña Seis Y pum 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 Todos muertos Facilito Ya habéis visto No tiene mucho misterio Bueno Qué roto está Por favor Esto, eh Vale, pues ya estaría Ahora hay que seguir esperando Y ahora aquí ¿Qué tengo que hacer más? Tengo que hacer la otra misión, ¿no? Supongo Bueno, ya no Total fatui este Bueno, pero eso ya Lo habéis visto todo el mundo Así que nada Esto es el vídeo Muchas gracias por verme un día más Recordar que hoy a las En una hora Hacen streaming de la 1.4 A ver qué sacan Así que supongo que esta tarde Intentaré 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 Hacer algún resumen A ver cómo me encuentro Porque estoy bastante pachullo Ya me estáis notando aquí la voz Tío, estoy súper congestionado Y bueno Nada más Muchas gracias por verme gente Y nos vemos Próximamente Hasta luego Chao, chao, chao Chau